Yep, ¿qué pasa chavales? Soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Sí chavales, como leéis en el título, Call of Duty 2017 ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha salido un rumor? Un rumor que dice que el Call of Duty 2017 va a estar orientado en Vietnam No sé si es verdad, no sé si es un fake Ha salido una imagen que os la pongo en la pantalla del menú principal de Call of Duty Que dicen que es el de 2017 Yo creo que es fake, dicen que es fake Que ha sido un tío que lo ha hecho ahí en plan... Muy real El de 2017 Y es fake Pero bueno, ya que corran rumores de ese tipo Es buena señal, porque eso quiere decir Que ya van por ahí Los tiros, porque siempre pasa eso Que cuando hay rumores así, ya, yo creo que Va a ir por ahí, va a ir por ahí Van a hacer un Call of Duty de la época Antigua, vamos a ver Vietnam, de Segunda Guerra Mundial, no sé Cosas así, no creo que sea ya futurista Después del fracaso del Infinite Warfare, porque la verdad ha sido un fracaso Bastante estrepitoso Y que mejor manera de celebrarlo Que jugando una partida Al Modern Warfare Remasterizado Que está muy, muy guapo Aunque sea un poquito anticuillo ya Así que vamos a darle una partida Vale, chavales, ya estamos aquí, estamos en la partidilla He de decir que no me acuerdo de los mapas Hace mucho tiempo que Uy, que jugué a este juego Y vale, vale, a saco Vale, 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 hace mucho tiempo que jugué Hace mucho tiempo que jugué Y no me acuerdo mucho de los mapas Y la verdad Si no te conoces los mapas vas bien apañado Porque en este juego La gente campea mucho, la verdad Vale Me han reventado ahí, eh Lo más cosas como son Me han reventado Vale, vale, ahí hay peña Vale Vale Vale, míralo donde estaba el cabrón Vale, vale, vamos a ver Vamos a ver Si pillamos alguno por aquí Campeando Porque es que Es muy probable que estén por ahí Vale, 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 vale Tranquilidad Vale, míralos, míralos Enemigo en el aire Vale, saquemos WV Eh, eh, eh Míralo, míralo Mierda Eso ha sido mío Era mío, era mío Vale No Menos mal Vale, 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 vale Aquí viene peña Vale, vale, ataque aéreo Vamos con ataque aéreo Vamos a tirarlo por aquí No sé si voy a hacer algo ahí Pero bueno, probaremos Probaremos A ver ¿Viene alguien por aquí? Vale, vale, vale Helicóptero Vale Vale Madre mía Me estoy forrando Helicóptero Helicóptero Vale, estoy haciendo un poco el camperillo, eh Pero bueno Que si no Si no campeo aquí Con la gente que hay campeando No hacemos nada Vale, vale Vamos por aquí Doctorillo, por favor La gente se Se ponde por aquí Vale No tengo balas, tío Hay un arma por aquí Hay 47 Aquí hay 47, por favor Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralos Vale, ya se lo han cargado Madre mía, qué locura Vale Una flash Por detrás Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, qué locura ¿Dónde está la peña, por favor? Qué paliza les estamos metiendo, eh Atención Mierda Me acaban de cegar Acaban de cegar y no veo nada, tío Mierda, mierda Pues sí, tío Ojalá, tío Ojalá hicieran un fuego Un calor Uf, qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado ¡No! Vale, vale Vale, esta arma la verdad es que no me va bien Pero bueno, es lo que hay No me vamos a quejar ahora ¡No! Vale, vale, vale Vale, por detrás Vamos por aquí, por favor ¿Dónde hay gente? ¡Míralo! ¿Pero qué haces aquí el perro? Por puta, ¿qué haces ahí escondido? Vale, hay alguien arriba Estoy mirando todo el rato el minimapa Porque me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco ¡No! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Bueno, bueno, ha estado bien, ha estado bien La racha de 19-2, eh Atención No está mal ¡Qué locura! Vaya paliza les hemos metido Pobrecitos Vale Vamos, vamos, vamos Por aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Alguien escondió aquí? No Es que el apellido se esconde como perros ¡Qué rabia, tío! ¿Dónde estáis? Mira que me estoy saliendo por dentro del mapa ¡Qué madre mía! Como estén por ahí arriba me revientan Es que no los veo Vale, míralos Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Vale, vale Amigo, compañero Vale 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 Por aquí ahora ¡Oh, pero estás ahí! ¡Qué perro! ¡Que estaba allí! ¡Chaito! Bueno, chavales Hemos jugado una partida Y ya la verdad es que es guapísimo Este juego Es guapísimo A ver si el Call of Duty 2017 Hacen algo parecido No hace falta que hagas un juego que no tenga el doble salto Que todo el mundo dice Es que el doble salto es muy futurista No hace falta que sea futurista Bueno, es futurista saltar dos veces Pero da igual que lo pongas Puedes hacer una mezcla entre este Y un Call of Duty Infinity Warfare No hace falta que... Bueno, algo parecido como el Black Ops 3 Y la verdad es que triunfas Triunfas Porque Black Ops 3 Ya habéis visto que es así impresionante Ya ves No hay nivel 10 nada más Y casi no he jugado a este juego Y la verdad es que es guapísimo Es guapísimo Y nada gente Si os ha gustado Dadlo al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vengo con Abisal Mi estilo es abismal Lo puedes admirar Ser mi mitad O mi amistad No mi rival Es militar el traje Call of Duty nos hace salvajes Pero yo le hago un homenaje Al Street Fighter Parto tu blindaje No esperes que falle Tengo más precisión Que Luis Suárez Declaro culpable Voy a hacer que sangres Con este cuchillo Mientras que gritas piedad Y dices Venga me suscribo Venga me suscribo Si no me pego un tiro ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio Porque aquí estamos Armaos hasta los dientes Suscríbete para más vídeos Como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!